Se espera una carrera muy pareja, pero antes de seguir desarrollando lo que pasará en esta serie, ya con los autos girando, saludamos a Mauricio Mancilla en el sector de boxe. Hola Daniel, ¿cómo está? El gusto de saludarte. Muy buenos días. Hablabas del campeonato, de los dos candidatos máximos que tiene el turismo de carretera, el Gurío Omar Martínez y Guillermo Ortelli. Ayer en clasificación hubo cara distinta por los dos lados. Un poco de alegría por el lado del Gurío Omar Martínez, que se metió entre los de adelante. Preocupación por parte del equipo de Guillermo Ortelli, que estuvo muy complicado, tanto en los entrenamientos como en la clasificación. Pero claro, los dos coinciden que ahora comienza la verdad. Equivocarse será un riesgo total en función del campeonato. Averemos qué pasa tanto en la serie como en la final aquí en Buenos Aires. Vamos con la grilla de partida entonces para lo que será esta primera serie del turismo carretera, que se largará a seis vueltas sobre este trazado número 12 del autódromo de Buenos Aires. Arrauz y Cineri largan en la primera fila. Ochoanero y el Gurío Martínez en la segunda. La tercera fila para Rubén Salerno y Diego Aventín. En la cuarta fila largarán Tito Besone y Oscar Rama. Un buen trabajo en clasificación para Rama con el Torino. Quinta fila para Tadei y Juan Carlos Di Marco. En la sexta fila largarán Marcelo Lamana y Néstor Riva. La séptima fila de la serie del TC para Edgardo Lavari y Luis Patita Minervino, que rompió el motor ayer. Octava fila para Fabián Hermoso y Ricky Josep. En la novena línea largarán Roberto Vilele y Luis María Genaschi. Allí tenemos ya los vehículos ingresando en la horquilla. Se van acercando al lugar donde va a comenzar la carrera. Van a entrar en la recta principal. Veremos qué puede ser Carlos Arrauzi de un excelente tiempo, de una pole position increíble en el día de ayer junto a Cinelli, que también anduvo muy fuerte la lucha. Ahora Chevrolet y Ford, que ya se presentan en esta primera serie, van a comenzar. Ahí está, ahora sí, a acelerar todo. Se viene tratando Cinelli de ponerse adelante, pero la cuerda de Rausi va adelante, mientras tratan de acomodarse detrás. Ahí va doblando Salerno y Besón, los dos, dos. Tratando de pelear por una posición, mientras van ingresando este Patita Minervino. La recta ahora que lleva hacia el Curbón Saloto. Comienzan a manejarse las posibilidades de superar antes de esta curva, cuando va para un lado y para el otro. Diego Aventín, ahí está, pensando en el campeonato. El cuarto es el Gurí Martínez. Transitan ya el Curbón Saloto. Vamos a ver cómo salen en la recta opuesta. Y si allí alguien tiene posibilidades de superar, que va adelante, viene Salerno muy fuerte. También Tito Besone, la recta a Cinelli. Viene muy pegado también a la punta. Vamos a ver la recta principal para los autos. Trata de esquivar a Rausi a la succión. Se va hacia un lado y hacia el otro. Cinelli viene muy cerca. Ahí atrás se manda Diego Aventín para tratar de pasarla a Gurí Martínez. Van llegando la frenada. La frenada para todo este grupo, para los punteros de la carrera. Comienza luchando esta primera serie. Viene a Rausi, tratando de mantenerlo. Mantiene el primer lugar. Muy bien hasta ahora. Vamos a ver ahora la frenada para la horquilla. Vienen muy pegados los punteros. Se van acercando ya el resto de los pilotos también. Ahí está Ricky Joseph avanzando detrás de la máquina del local avari. La horquilla, la frenada. Se mueve el auto de Rausi. Tratando de frenarlo bruscamente, pero de manera que no se cruce el auto. Minervino va por afuera. Riva va por adentro. Allí están transitando. Ahora la recta principal. Primera vuelta. Primer circuito. Y así están, Daniel. Por ahora manda Rausi. Está segundo Cinelli. A 31 centésimas. El tercero es Alejandro Chonero. 96. Está cuarto el gurío Omar Martínez. Quinto el Diego Aventín. Sexto Salerno. Séptimo Besone. Está Bostarrama. Noveno está D. Décimo La Mana. Un décimo Néstor Riva. Décimo segundo Patita Minervino. Décimo tercero Di Marco. Décimo cuarto está la Vari. Décimo quinto Ricky Jose. Cuando se viene. Se viene Cinelli. Se viene Cinelli. Ya le ganó la cuerda. Le ganó la cuerda. Atención. Cambia la punta de la carrera. Cuando insiste por afuera. No le va a alcanzar. A Rausi no le va a alcanzar. Se va a tener que quedar. Y me parece que va a aprovechar. Ocho Nero también. No pudo hacerlo. Quedó segundo a Rausi. Primero Cinelli. Que de manera espectacular. Al arranque en la recta. Le ganó la cuerda. Se metió. No la pudo cuidar a Rausi. Entonces, como decimos en un nuevo. El puntero se va. Se va el Gurí. Se va el Gurí. Y se le va a cruzar. Se le va a cruzar. Se le cruzó. Y se golpeó. Se le cruzó. Y se golpeó. Queda allí el Gurí Martínez. Mirá vos. El Gurí que va perdiendo una gran posibilidad. Allí va quedando también la máquina de Rubén Salerno. Veíamos cómo se le iba el auto. Se iba cruzando. Increíble. Cuando ahí está Rausi. A Rausi que también se cruza. El Rausi. El hombre de Luzán. Que ahí queda también. Mirá cómo quedó la trompa del auto del Gurí. Y aquí, señores, se va perdiendo toda posibilidad de pelear en el campeonato. Por lo menos en esta carrera. Tenía todas para ganar. Había alargado mucho más adelante de lo que lo va a hacer. Guillermo Hortelli cuando quedaba Di Marco también por allí. Increíble este toque porque se pasó. Venía por afuera en el Curbón Saloto. Ya lo vamos a ver nuevamente. Y atención porque largan solamente 44 autos en la final del TC. Hay 53. El Gurí puede llegar a quedar afuera. Increíble circunstancia en el comienzo. El Gurí que con el radiador totalmente roto. De cualquier manera trata de llegar al sector de boxes. Casi. Yo le diría que está perdida la carrera. Por lo menos esta de Buenos Aires para el Gurí Martínez. Mientras vemos al resto de los pilotos. Ingresa. Va ingresando Salerno también al sector de boxes. Neumático trasero izquierdo roto. El toque con el Gurí Martínez cuando el Gurí se descruzaba el auto. Y vamos inmediatamente a las posiciones con esta vuelta, Daniel. Sí, porque ha cambiado todo. Sin él y sigue al frente ahora. Pero se escapó de 8 de enero a 67 centésimas. El que descontó algo es el Pumita Ventín que está tercero a 1.40. El cuarto es Gustavo Tadej. Y de acuerdo, cuando aguardamos el ingreso a boxes del auto del Gurí Martínez. Ya vamos a estar por allí, Mancilla. Para ver qué se hace, qué se puede hacer. Hay poco, me parece. Sigue el Gurí. Sigue la pista el Gurí. A ver, no tiene pérdidas de agua aparentemente. Se ha torcido todo el radiador. De cualquier manera pareciera que no tiene pérdidas de agua. Pero es medio inútil venir por lo menos de atrás. A ver, dale, dale. Mancilla. A ver, Alberto, ¿qué pasó? Disculpenme, no te escuché. ¿Qué te comunicó el Gurí? No, no, estábamos hablando a ver si podía terminar la serie. ¿El radiador nos va perdiendo? No, no, hasta ahí nos iba perdiendo. Vamos a ver qué es lo que ocurre. ¿Y después solo el auto? Por lo que vi, parecería que sí. Ahí está la palabra de Canapino. De acuerdo, allí está entonces la palabra del máximo responsable del equipo. La cuestión es que ahora vamos a vivir esta segunda parte de la carrera. Luego de que el Gurí quedara afuera y luego de estos toques, allí estamos ya con tres vueltas cumplidas por los punteros de la carrera. Está Cinelli que viene dominando bien, que pasó a la punta de manera magistral y que ahora mantiene una diferencia respecto de Ochonero y de Diego Aventín, Daniel. Usted tiene los tiempos en pantalla, está ganando Cinelli, está segundo Chonero, 81 centésimas, tercero Aventín que sigue descontando, 1.26. El cuarto está D, quinto está Besones, sexto Lamar, la séptimo Rama, octavo Minervino, el noveno Riva, décimo Lavarion, décimo Josep, décimo segundo Hermoso, décimo tercero Arrausi, décimo cuarto Videle, décimo quinto quedó Salerno, décimo sexto Dimarco, décimo séptimo El Gurí Martínez y décimo octavo Kianaski. Ahí está el momento en que el auto del Gurí se cruza irremediablemente en la tierra. Lo quiso seguir acelerando para tratar de llevarlo, para no perder terreno, se le puso de costado y no hubo nada que hacer. Y para peor, más allá del trompo, el golpe con el auto de Rubén Salerno. Bueno, volvemos, volvemos a la carrera, la parte final porque quedan tres vueltas, dos vueltas y fracción para que culmine esto. Viene Cinelli manteniéndole diferencia sobre Ochonero, se viene Diego, Diego Aventín que intenta por un lado y por el otro, no puede ponerle el auto al lado a Alejandro Ochonero, que mantiene bien la segunda posición. Allí tenemos a los tres primeros, la serie es toda para Ochonero, ahí está el Gurí que se va a boxe. Se va a boxe definitivamente el Gurí Martínez. Cuando, atención, se cruza, se cruza, ay, 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 mira, ay, casi, casi la mana, casi, casi la mana. Impacta contra otro auto, por suerte, no pasó nada porque si no se hubiera complicado para varios más. Ahí está entrando el Gurí Martínez en un momento, está en el sector de boxes y ya lo vamos a tener desde allí. Evidentemente está complicado el Gurí para el día de hoy, como decíamos, viene muy lento. Fíjese cómo quedó la trompa, la parte delantera, dale mancilla. Ahí va entrando Martínez, a ver qué dice el Gurí que va con toda la bronca. ¿Qué pasó, Gurí? Me quedó afuera. ¿Le ganaste la parte sucia? Sí. ¿Y ahí llegaste por esto a Salerno? Sí, se cruza el auto y le pegó a Salerno. Ahí está la amargura, la bronca del Gurí Omar Martínez en el sector de boxes, con la trompa totalmente dañada y los radiadores también. Bueno, evidentemente, con una gran depresión el Gurí se lo notaba después de esta situación vivida en esta serie. Ahí tenemos ahora a las máquinas que siguen a los punteros, Gustavo Tadej, que trata de mantener este cuarto lugar. Allí dobla delante de la máquina de la mana y luego viene muy cerca Tito Besone. Sí, ¿qué decías? Está atento a las maniobras de la mana y Tito Besone, usted recordará la carrera Río Cuarto con el toque y las declaraciones posteriores de cada uno de estos dos pilotos. Bueno, vamos a ver, esperemos que no se encuentren. En esta ocasión la mana viene delante de Tito Besone, viene detrás. Allí viene Gustavo Tadej tratando, como decíamos, de mantener la cuarta posición. Allí avanza ahora la mana, atención, la mana que se manda, lo está pasando a Tadej. Lo pasó muy fácil, lo pasó muy fácil aprovechando la succión. Allí sobre la recta opuesta e ingresan en este momento en la chicana. Besone quiere hacer lo propio, pero allí no va a poder, seguramente lo va a intentar cuando estén llegando a la horquilla. Ahí vienen los punteros. Sinelli que ya llega, van a cumplir cinco vueltas, cinco circuitos y van a ingresar en la última de esta primera serie. Ahí viene el otro grupo, ahí está entrando la mana. Tadej que trata de cuidarse para que no lo pase Besone. La recta, último circuito, última vuelta para Sinelli, para Alejandro Echonero, para Diego Aventín, que se escaparon totalmente de Marcelo La Mana, de Tadej, de Tito Besone, que allí viene muy pegadito a Tadej. Atención, eh. Luego viene Patita Minervino, más atrás Lavari. Entran aquí en la S ahora la chicana. Vamos a ver qué pasa si es que en esta última vuelta Besone puede superarlo a Tadej, que viene complicado. Vienes llevando el auto de costado en varios sectores del circuito cuando, a ver, lo va a intentar Diego o no, pareciera que no puede, por lo menos allí. Doblan el segundo y el tercero y ya el resto de los pilotos también van avanzando sobre la parte final cuando trata de cuidarse, como decíamos, Tadej, mirando por los espejos más que para adelante. Sí, Daniel. Ayer casi ni pudo girar Gustavo Tadej con una falla intermitente. Hoy tuvieron que cambiar todo el sistema electrónico para poder largar esta competencia, esta serie, por lo menos parece solucionado, pero no pudieron poner a punto como ellos deseaban el auto para esta carrera. Se viene el final, decíamos, Cinelli, que tiene una diferencia apreciable sobre estos dos autos. Ahí dobló Cinelli. Ahí viene el puntero. Va a buscar la bandera cuadros. Viene Ocho Nero doblando de costado. Lleva de costado el auto tratando de no perder la posición. Se viene el final. Ahí va el puntero de la carrera. Allí está el de Urquisi Pergamino, que está llegando a la frenada para la horquilla. Frena en este momento. Viene el de Necochea detrás. Ahí están frenando también. Luego el de Morón va a finalizar esta primera serie, que tuvo un poco de todo. Ahí está. Va a ganar Raúl Cinelli. Va a triunfar aquí en el autónomo. Ganó, ganó Raúl Cinelli. Y ahí están arribando Ocho Nero y Aventín, los dos del mismo equipo de Cuervo, cuando aquí están arribando al final también el resto de las máquinas, a los que ya mismo vamos a clasificar, Daniel. Ganó Raúl Cinelli su sexta victoria parcial en el turismo carretera. La última había sido en julio de este año. En Rafaela Cinelli le ganó a Ocho Nero por tres segundos, diez centésimas. A Aventín por tres sesenta y cinco. Quedó cuarto Marcelo Lamana. Quinto Gustavo Tadei. Sexto Tito Besone. Séptimo Lavario. Octavo Minervino. Noveno Riva. Décimo quedó hermoso. Un décimo Ricky Joseph. Décimo segundo Rama. Décimo tercero Rauzi. Décimo cuarto Di Marco. Décimo quinto Rubén Salerno. Y ya mismo vamos al sector de boxes. Raúl, costó en las primeras vueltas, pero después se hizo fácil. Sí, realmente picó muy bien a Rauzi. Se fue adelante. Tiene un auto rapidísimo. No le pude agarrar la chupada en la recta opuesta. Pero bueno, después se complicó en la primera vuelta ahí en la chicana. Pude aparearlo, salió un poquito adelante, aunque llegó a la par en el curbón. Yo tenía la cuerda. Ahí pude hacer una pequeña diferencia. Y bueno, después ya me tuve que dedicar a conservar el puesto porque tenía una diferencia. Si bien no era del todo tranquilizadora, pero era llevadera. El ganador de la primera serie, Raúl Cinelli. Muy bien, de esta manera entonces vamos ahora a la primera pausa y enseguida retornamos con la segunda serie. El ganador de la segunda serie, Raúl Cinelli. La segunda línea para Henry Martin y Lalo Ramos. En la tercera fila largan Sergio Guarnacia y José Luis Di Palma. La cuarta fila de la serie para José Luis Ricciardi y Javier Balsano. En la quinta línea largarán Guillermo Ortelli y Mario Gómez con el Torino. La sexta fila de la serie para Claudio Alonso y Marianito Llanar. En la fila siete largarán Sergio Aló y Facundo Gilbisela. La fila ocho para Gustavo Mancuso y Maxi Fernández. En la fila nueve largarán Rubén García Bayón y Ernie Gonela. Allí desde el aire vemos cómo ingresan ya las máquinas sobre la recta. Van a ir sobre el sector de partida, pasar frente a los boxes. Ahí estamos dentro del auto de Lalo Ramos. Integrándonos también desde adentro a esta grilla de partida, a este grupo de autos que va a alargar la segunda serie. Ya están avanzando en la zona de semáforos. Se va a poner en marcha, atención, se va a alargar la segunda serie. Ahí está Viseglia que se va adelante, que trata de ponerse en el primer lugar y que lo consigue ya antes de ingresar en la primera curva cuando allí van juntándose atrás. Henry Martin queda ubicado en el tercer lugar. Lalo Ramos queda pegadito, casi tocándose cuando se va afuera. Se va afuera. ¿Quién es? Ortelli. La Rudé. Pepe, la Rudé. Pepe, la Rudé. A ver. Vamos a seguirlo. Guarnacia, efectivamente. Guarnacia que venía allí tratando de acomodarse. Se fue un poquito afuera. Las máquinas que van avanzando ya en el Curbón. El Curbón, Salotto, para Viseglia adelante. Para el Tabo Verna en el segundo lugar. Henry Martin, como dijimos, está tercero. Lalo Ramos ubicado en el cuarto lugar. Cuando allí va José Luis de Palma en el quinto. Ahí está Guillermo Ortelli. Guarnacia viene pegadito detrás. Ahí intenta pasarlo. Cuando intentaba también Guillermo. Detrás venían peleando, venían luchando. Ahí tenemos ahora, ahora el cambio. Ahora la primera posición es para el Tabo Verna. Que se mandó de manera espectacular. Sobre la recta antes de la chicana de Ascari. Para pasar a la punta. Cuando ahí va José. Ahí por la izquierda, Ricciardi. Trata de superarlo. Luchan las dos máquinas. Y ahí los vamos a tener llegando a la frenada para la horquilla. Viene el Tabo. Viene Viseglia. Intentando también pasar. Henry Martin, como vemos. Llegan tres autos casi en una línea por afuera. Viene Balsano. Intentan entrar para superarse sobre la recta. Ahí vienen Ricciardi adelante. Luego el grupo más compacto. Se va a cumplir la vuelta. El primer circuito. Vamos a ver cómo están las posiciones. Cómo viene Ortelli, Daniel. Y cómo se viene Henry Martin. Que ya le comenzó a mostrar el auto a Claudio Viseglia. Allá hay lucha también atrás. Verna está ganando la serie. Ganó las dos últimas aquí. Y recuerde aquí en las finales de ETC. Las dos últimas fueron para el Tabo Verna. Ahora está ganando la serie. Está segundo Viseglia a 29 centésimas. Está tercero Henry Martin a 64. El cuarto es Ricciardi. Está quinto Balsano. Sexto Guarnacia. Séptimo Ramos. Octavo está Guillermo Ortelli. Noveno Mario Gómez. Décimo Llanar. Ahí casi se tocan. Casi. Usted lo vio por un pelito. No se tocaron los autos de Claudio Viseglia y de Henry Martin. Tuvo que levantar Henry. Intentó mandarse por afuera. No pudo hacerlo. Y ahora. Ahora se le escapa un poquito Viseglia. Pero vamos a ver si con la succión puede volver a la lucha. Allí los tenemos de atrás. Viene Balsano por la izquierda. Guarnacia por la derecha. Las dos máquinas que vienen avanzando. Ya van llegando en un momento más a la estrenada de la Chicana. Siguen luchando allí atrás. Ahora Lalo Ramos. Es el que se manda tratando de superarlo Balsano. Están llegando los punteros aquí. Se escapa un poco en la punta el Tavo Verna. Sobre la máquina de Viseglia. Ahí detrás. No puede ahora avanzar demasiado. Henry Martin. Que quedó tercero. Y un poco alejado de los dos primeros. Vamos a ver ahora en esta próxima vuelta si puede cambiar algo. Desde el aire podemos apreciar bien las diferencias que separan a los autos. Ya dobló el puntero. Dobló el segundo. Ahí va el lote de máquinas que van tomando la recta también. Guillermo Orteli. Estaba noveno en la primera vuelta. Vamos a ver ahora la recta principal. A lo bien abierto del grupo. Ya están pasando frente a la recta principal. Y aquí tenemos posiciones, Daniel. Verna sigue ganando 54 centésimas. Está Viseglia a 1.64 del San Juanino. Henry Martin. El cuarto sigue siendo Ricciardi. Está quinto José Di Palma. Sexto Guarnacia. Séptimo Ramos. Octavo Balsano. Noveno Guillermo Orteli. Décimo Mario Gómez. Un décimo Llanar. Décimo segundo Alonso. Décimo tercero Sergio Aló. Décimo cuarto Silvisela. Décimo quinto Mancuso. Luego Maxi Fernández. Gonela y García Bayón. Completan los 18 de esta serie. Aún un punto que pueda sacar Guillermo Orteli. En esta carrera le puede llegar a servir. Cualquier pequeño punto que saque le puede servir para acercarse desde ya a quien está puntero en el campeonato hasta ahora. Y que es el Gurí Martínez. Usted sabe que ya prácticamente no tiene posibilidad. Uy, cómo se le movió el auto a Verna. Cuando venía allí en el medio del Curbón. Ahora se levanta mucha tierra. Se le movió mucho el auto al Cabo Verna. Pero lo pudo sacar sin inconvenientes. Allí vienen atrás Risiardi, José Luis de Palma y Guarnacia. Todos muy pegados. A ver. Intentaba Guarnacia. Pero ahora, mira, se tocan. Se rozaron apenas. Los autos de José. Ahora sí, se pegaron. Se vuelven a pegar. Se vuelven a tocar. Y ahí se pone de costado el auto de Risiardi. José que sigue. Enrosándose. Desde la entrada a la chicana. José que no levantó. Risiardi que tampoco. Uy, mira cómo vienen ahí. Ay, se salvó. Balsano por la derecha. Por el medio viene Lalo Ramos. Cómo se están dando los muchachos desde el comienzo. Se están dando con todo. Vamos a ver qué pasa. Ya la salida de la recta principal. Siguen acelerando todo. José y Guarnacia vienen peleando ahí. Risiardi que trata de recuperarse. Perdió algún terreno cuando se le puso de costado el auto. Cuando se tocaron con José. El que salió ganando con todo esto, Guillermo Ortelli. Que sumó dos posiciones más y ya está prendido con todo este grupo. Ahí lo tenemos justamente detrás de Javier Balsano. Vamos a ver si puede ir un poco más adelante todavía. Guillermo Ortelli con un auto que evidentemente no tiene mucha velocidad. Pero que lo va a tratar de manejar lo más fino posible. Para llevarlo a las primeras posiciones. A las posiciones más lógicas posibles. Dentro de lo que anda el auto. Para intentar llevarse la mayor cantidad de puntos en esta serie y luego en la final. Ahí va Guillermo. Ya está doblando junto al grupo en el Curvón Salotto. Vamos a ver ahora. Ahora me parece que se comportó un poco mejor el auto de Berna. Pero atención porque se le acercó Viseglia. Tomó algo de contacto ya Viseglia. Y puede entrar en la succión del puntero. Vamos a ver si lo puede hacer. Ahí vienen. Ahí están desde el aire los dos autos. Se viene la frenada. Se acerca Viseglia. Ya prácticamente lo tiene a tiro. Los dos están pegados. Salen así. Hacia la recta opuesta. Como preveíamos. La situación se plantea ya. De auto a auto en la lucha. Van a buscar la frenada para el horquillo. Vamos a ver. Ahí están llegando. No puede meter el auto Viseglia. Entonces todo queda igual hasta ahora. Hay un recargo de 15 segundos. Para Guarnacia por adelantarse en la alargada. Por lo tanto, Orteli suma una posición más en el clasificador. Allí viene la lucha por la punta. Como decíamos. Van a cumplir cuatro vueltas. Cuatro vueltas de carrera en este momento. Ya pasaron las máquinas. Por ahora no puede hacer nada Viseglia. Por lo menos en este sector. Para superarlo al puntero. Mientras allí Henry Martin. Se mantiene la expectativa desde atrás. José Luis de Palma. Que a pesar del toque. Trata de mantenerse ahí delante de la máquina de Guarnacia. Y ahí viene todo el grupo. Ya cumplieron todas cuatro vueltas. Vamos a las posiciones, Daniel. Está ganando Berna. Viseglia por 32 centésimas. A Henry Martin por 1.59. El cuarto. José Luis de Palma. Está quinto Lalo Ramos. Sexto Balsano. Séptimo Aló. El octavo Salonzo. A ver, ¿qué pasó? Una goma, una goma. Mirá vos. Una goma se le rompe. A Guillermo Orteli. Increíble esta situación. Guillermo que también el otro candidato al campeonato. Tiene pinchada una goma. Se le está rompiendo. Y va a tener que detenerse. Los dos se quedan casi sin posibilidades de ir a la final. Qué cosa increíble lo que es el destino. Lo que son las carreras hasta el final. Hasta la bandera cuadro. Nadie puede decir nada. Pero muy rápido. Muy prontamente. Se dan estas circunstancias y estas situaciones para los dos. Que estaban peleando el campeonato. Y el que debe estar festejando es Tito Besone. Que está tercero en el torneo. Y a pesar de que está algo lejos todavía puede descontar. A ver qué pasa de aquí en más. Porque tenemos que enfrentar la tercera serie. Y luego una final que vamos a ver qué nos permite ver. Cuando ahí vienen los punteros. Van a entrar en la última vuelta. Viene el Tavo Berna. Viene Viseglia. Viseglia. Henry Martin. Ahí está comandando el otro grupo. Va doblando José Luis Di Palma. Y vamos inmediatamente. Oh, mira, se va. Se va Ortelli. Ortelli que no pudo mantenerse sobre la pista. Ahí está volviendo. Quiere tratar de llevar el auto. Pero evidentemente le cuesta muchísimo. La goma que se destrozó totalmente. Va a tener que parar. Ahí están preparados también en boxes para recibirlo. Mira cómo está la goma. Totalmente rota. No va a poder mantenerse en pista así. Porque de cualquier manera. Lo único que intente es completar la cantidad de vueltas. Para poder estar en la vuelta del puntero. Pero no sé si va a llegar así. O va a destrozar la suspensión trasera. Vamos a ver. Marcelo, a ver si podemos seguir al puntero. Y también la posibilidad de Guillermo Ortelli. De llegar o no. Y de tratar de seguir una vuelta o no. Allí está el puntero de la carrera. Sigue Ortelli, como decíamos. Trata de seguir. Trata de completar la carrera. Mirá cómo viene. Sobre la llanta. No sé si no se le va a complicar. No se va a romper algo más allí. En el sector trasero del auto. La gente que grita. Pero evidentemente Guillermo va llevándolo muy lentamente hacia el final de la prueba. Vamos a ver si puede arribar. Si puede mantenerse allí para por lo menos, si insistimos, tratar de arribar en la misma cantidad de vueltas del puntero. Se viene el final. Atención. Allí vienen a buscar la última curva. La horquilla, los punteros y también el resto. Vamos a buscar la punta. Ahí están. Ahí llega el Tabo Verna. La frenada para horquilla junto con Viseglia. Junto con Henry Martin. Qué puestas en escena hemos tenido en las dos primeras series. Aquí está el final. Va a ganar el Tabo Verna. Va a ganar. Ganó. Ganó el Tabo sobre Viseglia y sobre Henry Martin. Increíble el suceso vivido en estas dos primeras series. Sobre el campeonato. Los dos hombres que han tenido problemas. Vamos a clasificar, Dani. Ahí viene Orteli. Sigue con la llanta. Avanzando. Lentamente buscando la bandera. Cuadros y la clasificación, Daniel. Victoria número 16. En lo que corresponde a series para el Tabo Rafael Verna. La última había sido en septiembre en Río Cuarto. El Tabo que se lleva esta serie. Esta segunda del TC en Buenos Aires. Segundo quedó Viseglia. Tercero Henry Martin. Cuarto Sergio Aló. Quinto lugar para Javier Balsano. Sexto Alonso. Séptimo Mario Gómez. Octavo Ricciardi. Noveno quedó Gilbisiela. Décimo Llanar. Undécimo Mancuso. Décimo segundo Guarnacia. Décimo tercero Maxi Fernández. Décimo cuarto García Bayón. Décimo quinto José Luis Di Palma. Décimo sexto Lalo Ramos. Décimo séptimo Ortelli. Y décimo octavo Ernie Gonela. A ver, a ver con Ortelli. A ver cómo está. Por favor lo buscamos. Ahí está llegando. Ahí viene sobre la horquilla. Prena. Bloquea. Evidentemente. Trata de llegar. Esa rueda se levanta. La delantera derecha como consecuencia de la falta de este neumático. Porque por eso va torcido totalmente el vehículo. Ahí va llegando Ortelli. Tiene que llegar. Tiene que pasar. Para que le bajen la bandera. Ahí le bajan la bandera. Por lo menos arribó. Con la cantidad de puntos. Sí, Daniel. ¿Qué pasa? De vuelta. Rectificar la clasificación. José Luis Di Palma terminó en la cuarta posición. Es que hubo un problema en el sensor. Por eso no tomaba cuando pasaba por aquí. Cuando llega y ya va parando. Deteniéndose Guillermo Ortelli. Bueno, de acuerdo. Repetime entonces por lo menos diez primeros de nuevo. Berna, Viseglia, Martín, José Luis Di Palma, Aló, Balsano, Alonso, Gómez, Ricciardi y Gil Vizela. Muy bien. Vamos a boxes ahora. Bueno, esperando tu serie. ¿Qué será? ¿Cómo? Sí, va a ser una serie dura. Sin duda hay muchos autos que funcionan bien. Y bueno, esperemos que nos dé la posibilidad de ir para adelante. Ojalá que así sea. Fabián, gracias. Bueno, gracias a vos. El agradecimiento, por supuesto, para todas las empresas. Para la gente de EG3. Bueno, pasá por una EG3 y sumate a la travesía. Hay importantes premios. Así que bueno, acompañanos. Así que para todos ellos. Para toda la gente de Patri, la gente de Sancor. A toda la gente de Rizzo Bacter. A la gente de W80. A la gente de Metabo. Por supuesto, a todo el equipo que realmente ha trabajado tanto. A todos los auspiciantes. Y a Marcos y a Johnny Benedetti. Un cariño grande. Muy bien. Así entonces, de esta manera. Vamos ahora de inmediato con la nota con el ganador. Adelante. Tavo, como siempre, contundente el auto en Buenos Aires. Sí, por suerte. El auto anda muy bien. Hace muy bien ese loto. Y bueno, cuando me quedo medio dormido en la alargada. Me pasa Bicele. Y bueno, el intento después de Corbón-Saloto. El motor que tenemos es muy bueno. El auto sale muy bien en Corbón. Y pudimos pasarlo a Claudio. El ganador de esta serie. Rafael Bernat. Muy bien. De acuerdo. Simplemente hubo un problema con los sensores de los autos. De Di Palma. De José Luis Di Palma y de Ramos. Por eso nos llamó la atención que estuvieran en el fondo. Vamos a clasificarlo porque ahora se ha corregido. Bernat, Viseglia, Marti. Los tres primeros. Luego cuarto. José Luis Di Palma. Quinto. Lalo Ramos. Y completa los diez primeros. Alo, Balsano, Alonso, Gómez y Viciardi. Muy bien. Nosotros hacemos una pausa. Y enseguida retornamos desde el autódromo. Allí tenemos ya los autos girando en este momento sobre la S. después de haber arrancado en la búsqueda del momento de la partida definitiva. Y nosotros vamos con la grilla. Así se larga esta tercera serie. También a seis vueltas la primera fila para Marcos Di Palma y Cristian Ledesma. En la segunda fila alargan Julio Catalán Magni y el Toto Miguel Ángel Echegaray. La tercera línea para Pichi Iglesias y el Chaira Hugo Redolfi. La cuarta fila de la serie para Fabián Acuña y Tito Urreta Vizcaya. En la quinta fila alargarán Roberto Del Bó y el Pato Di Palma. Sexta fila de la serie para José Larraudé, Ariel Robiani. En la séptima línea alargarán Carlos Luazes y Gustavo Fontana. La octava fila para Nelson Guidi, Javier Azar. Y en la novena fila larga el auto de Juan Carlos López. Ya están doblando en la horquilla los protagonistas de esta tercera serie. Allí van avanzando, lo vemos desde el aire. Van subiendo hacia la recta principal. Este es Cristian Ledesma. Estamos con la cámara ubicada sobre su auto. Atención que se va a alargar. Va a comenzar la serie. Viene Marcos Di Palma sobre la cuerda, sobre el lado de afuera. Cristian Ledesma se va a ir el pescar. Allí está por comenzar la serie. El verde entonces para acelerar. Vamos a ver, vienen parejos los dos Chevrolet. Vienen parejos, vienen parejos, vienen parejos. Vamos a ver, están doblando parejos y tuvo que levantar Cristian Ledesma. Cederle la posición allí en este caso a quien da tomado la punta definitivamente. Vamos a ver qué pasa de aquí hasta las próximas curvas. Viene el pingüino catalán Mañi tratando de meterse. Detrás viene el tonto de Che Garay. Los cuatro primeros que están doblando aquí. Curbón, Salotto para el resto de los protagonistas. Roberto del Boque trata de meterse. Que trata de ganarle Fabián Acuña. Lo está consiguiendo en pleno curbón. Se van abajo. ¡Uy, qué piña! ¡Uy, qué piña! ¡Qué piña terrible por parte de los dos! Siguieron de largo. Se fueron adentro. Roberto del Boque y Acuña en un lugar muy difícil. Pasarse por allí. Acuña pasó del otro lado con su automóvil. Estamos con la lucha aquí en la punta. Se le va el auto a Marcos, pero lo puede dominar y traer hacia aquí. Vamos a estar atentos a lo que puede haber pasado allí. Hay Payscar. Hay Payscar, por lo tanto, vamos a buscar la imagen desde el helicóptero del lugar. Ahí está Roberto del Boque. Donde quedó el auto voló por los aires en este talud. Y voló también y cayó del otro lado el auto de Fabián Acuña. Venían peleando los dos en pleno curbón. Y evidentemente allí es muy complicado superarse. Superarse porque se toca una parte sucia o se rozan los autos y se viene demasiado rápido. Bueno, ahí está. Aparentemente han bajado. Piloto y copiloto. También Acuña lo vamos a buscar por allí. A ver. Todavía no lo vimos a Fabián. Ahí efectivamente estamos marcando en el mapa, en el plano donde fue exactamente el golpe a la salida del curbón. Llega el doctor Balinotti. A ver. Seguimos en detalle. Esto que está sucediendo. Vamos viendo. Ahí está. Mirá, se tocaron los autos. Venían doblando juntos como veíamos. Se tocan los dos autos. Y de allí en más. Imposible manejarlos. Lo que esperamos es que no hayan tenido ningún tipo de consecuencia ninguno de los pilotos ni acompañantes. A ver. Ahí tenemos la imagen del helicóptero. Mirá dónde fue a parar el auto de Fabián. Desapareció allí. Allí en el lugar donde está la maleza. Ahí no se ve nada. Ha desaparecido de este lugar. No vemos el auto de Fabián Acuña. Ha quedado metido allí entre la maleza. Bueno, increíble. Ahí vemos de nuevo. No lo vimos a Fabián. A ver si lo podemos detectar en algún lugar, por favor. A ver si podemos acercarnos. Con el helicóptero. Mientras van avanzando. Mientras van avanzando las máquinas. Ahí tenemos la imagen. A ver. Queremos detectar dónde está el auto metido allá adentro. Algo apenas podemos visualizar. Luego del talud. Y metido entre la maleza. Quedó el auto de Fabián Acuña. Bueno, esperemos que no haya pasado absolutamente nada. Mientras los autos siguen detrás del Pescar. Ya se reinició la competencia. Allí los tenemos entonces. Ahora girando los autos. Ya se fue el Pescar. Vienen avanzando todos juntos. Marcos Di Palma que trata de mantener la primera posición. Mientras Cristian Ledesma intenta recuperar la primera posición. Vamos a ver si la consigue detrás. Viene el pingüino muy pegadito. Los tres autos están transitando por allí, por el curbón. El lugar donde se fueron los autos de Delbó y de Fabián Acuña. Allí tenemos a los punteros. Se escapa un poco otra vez. Marcos no demasiado. El que queda un poquito más atrás es el pingüino. Mientras transitan allí. La recta ahora va. Va en la búsqueda del mar platense de la primera posición. Ahí están. Emparejados van a llegar. Pero la cuerda es de Marcos. A ver qué pasa allí. Están frenando desde el auto de Cristian Ledesma. Podemos apreciar claramente cómo se va peleando esta primera posición. Se va a cruzar. Se cruza a Oasis. Se cruza a Robiani también. Allí se va. Está deteniendo su auto sin problemas. Cuando vienen los punteros. Se vienen acercando aquí la frenada para esta última curva. Para la horquilla. La recta principal en un momento. Van a cumplir tres vueltas de carrera. La mitad de la serie. Ahí comienzan a acelerar. En este momento están pasando y vamos a clasificar. Está ganando Marquito Di Palma. Ledesma por 43 centésimos. A Catalan Mani por 77. El cuarto es el Toto de Chigaray. Está quinto Iglesias. Sexto Redolfi. Séptimo Vesta Vizcaya. El octavo es Larrodeno. Bueno, el Pato Di Palma. Décimo Fontana. Un décimo está Guidi. Décimo segundo lo hace. Décimo tercero azar. Décimo cuarto López. Décimo quinto está Robiani. Allí los tenemos avanzando a los punteros. Viene Pepe Larrode ahí. Intercalado entre el grupo. Ya vienen buscando otra vez el Curbón. Saloto trata de pasar. El Toto de Chigaray. Vamos a ver pelea. En este caso con el pingüino Catalan Mani. Allí van los Daffor. Tratando de avanzar sobre los Chevrolet que vienen. Peleando por la primera posición. Ya transitan el Curbón. Están saliendo en un momento en la recta opuesta. Y vamos a ver qué pasa allí. Uy, se le fue un poco de cola el auto a Cristian Ledema. Parecía que entraba en trompo. Lo pudo mantener. Mientras que el tercero y el cuarto van allí. Estamos sobre el auto de Cristian. Y ahora sí. Ahora sí pudo pasarlo. Y Cristian Ledema está primero. Se le fue un poquito el auto. Se le fue. Vamos a ver. Para tocarse. Se tocaron. Sí, señor. Se tocaron. Y ahí están. Ahora quedando. Vamos a ver. Cuando retornen. Venían peleándolo. Nadie es de aflojar. Ninguno de los dos es de aflojar. Es de perdonarse nada. Y ahora quedan peleando por la punta estos dos. Y vamos a ver. Porque tampoco son de aflojar ninguno de los dos. Ahí vienen sobre la cuerda el pingüino. Sobre el lado afuera el Toto Echegaray. Bloquea el Toto. Trata de mantenerse ahí pegadito. Van a salir. Se tocan. Lo tocó el pingüino. ¿Qué te dije? Ahí se golpea contra las gomas. Ahí queda el pingüino. Está retornando. ¿Cómo están los muchachos hoy? Madre mía. Ahí sale el pingüino. Ahí viene cuando el Toto Echegaray. Ahora pierde la primera posición en manos del Pichi Iglesias. Ahora el Pichi queda primero. Ahí están. Qué barbaridad. Qué carrera increíble esta. Ni él se la esperaba. El Pichi Iglesias está primero. Ahora con cuatro vueltas. En esta última vuelta el Pichi Iglesias pasó de estar quinto a estar primero. Impresionante cuando el Toto no se resigne y viene. Y también se viene el Che de Redolfi. Ahora están todos juntos. Ahí los vemos. Llegando al Curbón Saloto. Allí están doblando el Toto que viene en la búsqueda otra vez de la punta. Que quiere ganar la serie. Ahí vamos a ver si Pichi puede mantenerla. Se mueven mucho los autos transitando el Curbón. Van a salir en la recta opuesta. Ahí está. Uy, mira cómo se mueve el auto al Pichi. Al Toto Echegaray. Toca la parte externa. Por suerte lo pudo dominar. Ahí va en la búsqueda del puntero de la carrera. El Che de Redolfi lo tiene ahí a tiro también. Cuando tiene problemas. Tiene problemas. Tiene problemas el Toto. Tiene problemas el Toto. A ver qué fue la goma. Va tocando la goma en la trompa aparentemente. Ese es el tema. Ahora perdió la posición. Va perdiendo la posición en mano de Tito Urretta Vizcaya. Ahí viene Pepe Larrode. Van saliendo en la recta. La recta que lleva hacia la horquilla. Y ahí viene Marcos tratando de recuperar terreno. Van llegando a la horquilla ahora. Rebaja y dobla el puntero que ahora está un poco más tranquilo. Pichi Iglesias porque no lo tiene al Toto detrás. Y ahí están saliendo para cumplir cinco vueltas de carrera. Van a entrar en la última de la serie. Mirá. Se tocaron picate el pato de Palma con el auto de Marcos. Se va al Pepe Larrode afuera. Esto es insólito. Insólito. Los dos hermanos que se tocaron. Quedó el pato allí sin la trompa. Ahí viene con la parte delantera rota. No sé si va a resistir el pato. Marcos que viene tratando de avanzar. Entraron en la última vuelta. Mirá cómo viene la trompa. Totalmente rota. El radiador no se rompió. Pero ahí viene tratando de mantenerse sobre la pista. Complicado. Cuando Cristian Ledema también trata de recuperar. Viene el Toto echando mucho humo. La goma que va tocando sobre la carrocería. Urreta Vizcaya que viene delante de él. Se viene el final de la carrera. Viene ganando Pichi Iglesias. Segundo Redolfi. Bueno. Tres series insólitas. Tres series que tuvieron de todo. Y ahí vienen ahora sí saliendo en la recta. El Toto echegaray que quiere recuperar con Tito. Retado y Calde. Otros dos que ni le digo. Ahí vienen los dos. Vamos a ver. Al Toto que le vuelve a pasar lo mismo. Claro. La trompa al estar rota. Cuando va avanzando a mucha velocidad. Se le viene para atrás. Le toca la goma y le hace perder velocidad. Esta es la cuestión. Por eso en esa zona pierde mucho terreno el Toto echegaray. Se viene el final. Se viene la bandera cuadro. De una tercera serie insólita. Ahí viene el Pato de Palma. Con la trompa como decíamos rota. Marcos que pudo recuperar algo de terreno. A pesar de todos los toques. Y de todas las situaciones. Y el Pichi Iglesias que hereda la punta. Que hereda el primer lugar. Y el triunfo para esta tercera serie. De una carrera inolvidable aquí en el autódromo. La recta principal. Va a ganar Pichi Iglesias. Va a ganar. Ganó. Ganó el Pichi Iglesias. Así clasificamos, Daniel. Ganó el Pichi. Su sexta serie. Y así fueron las series. No se quiere imaginar lo que puede llegar a pasar en la final. Las tres series para los motores de Johnny de Benedictis. La primera fue para Sileni. La segunda para Berna. Esta tercera para Iglesias. Lo dejó segundo a Redolfi. Tercero a Urreta Vizcaya. Cuarto de Che Garay. Quinto a Marcos Di Palma. Sexto quedó el Edesma. Séptimo al Pato Di Palma. Fue octavo. Catalán Magny. Noveno Fontana. Décimo Guidi. Undécimo a Sar. Décimo segundo a Robiani. Décimo tercero López. Décimo cuarto a Larrode. Décimo quinto a Carlos Loases. Muy bien, de acuerdo entonces. Allí tenemos al pingüino catalán Magny en boxes. Va a haber alguna secuela después de todos estos toques. Después de todas estas situaciones. Seguramente, como ya la hubo en la serie, porque Arrausi también protestó por un toque cuando venían peleando con Berna. Así que atención. Hay una denuncia también por ese lado. Vamos a ver qué pasa aquí. Y cuando el Pato está dejando el auto. Vamos a boxe, sí. Fichi, inesperada, pero bienvenida a la serie. Sí, ¿qué te parece? Bueno, una lástima a los muchachos de adelante. Arribos revueltos. Ganancia de nosotros. Así que creo que hicimos una estrategia ya de movida para alargar la serie con Cecilio, mi acompañante. De alargar tranquilo porque, bueno, éramos a cada uno más locos. Y digo, bueno, acabo de pasar algo. Así que nos quedamos en el molde y expectante ahí. Y bueno, se dio una linda oportunidad que la supimos aprovechar, ya que vinimos tranquilos, teniendo en cuenta de que el Pescar había salido, la serie no puede ser rápida nunca. Entonces vinimos tranquilos controlándolo al Chaira, que también sobrepasó bien, cuidando las gomas para alargar la final. Fernando Iglesias. Muy bien, simplemente queremos decir que no pasó nada con Fabián Acuño y su acompañante. No hubo inconveniente a pesar del espectacular Piña que hemos visto. Ahora, inmediatamente nos vamos a ir hacia Córdoba para vivir lo que pasa allí con el TC 2000. Luego estaremos aquí con la final de TC. Una final que ni le digo. Hasta luego. Adelante ustedes.